Estamos ahí. Y nada, aprovechar un momento mientras estoy acá con él, ya que luego lo veré de aquí a medio año. Y espero pasarlo bien con él y con todos ustedes. Gracias. Gracias. Ay, lo que está en Lima. Con tres hijos. Que de hoy en adelante se van a portar mucho mejor cada día. La promesa que hagan. La promesa, la promesa. La promesa, pero... Que no se quede en el aire, que no se quede en el aire. 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 No, no, no. No, no. Fiesta, por favor. Le dices un paréntesis. Ya, si es un paréntesis. Voy a dirigir a Alex. Buenas noches con todos y demás. Te agradezco, Alex. Gracias. Porque yo pensé que estabas en Ica y te saludaba como si tú estuvieras lejos. Recordándome siempre de los cumpleaños de cada uno de ustedes. Y gracias por la invitación. Que me dijiste ven, salúdame en vivo. Y acá estoy, me hago presente. Y la verdad que me siento privilegiado de poder estar reunido con ustedes los solares. Ustedes saben que yo los amo mucho a cada uno de ustedes. ¿No? Muy al margen de las cosas que puedan darse o no. Y deseo que la gracia de Dios pueda seguir bendiciendo tu vida. A tus hijos, a tus nietos, al igual que yo también ya somos abuelos. Y lo que anhelamos, después de Dios, que la familia salga adelante. Ese es el anhelo de todo padre, de toda persona. Después de Dios, la familia es el primer plano, ¿no? Que la paz es muy bonito como lo estás pasando. Y que el Señor siga bendiciendo muchos años más en tu vida. Bendiciones. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!